Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Hoy tengo conmigo a alguien muy especial, a una amiga muy querida, que es una de esas pocas personas en el mundo que ha logrado no solamente reinventarse, sino llegar, diría yo, a vivir varias vidas en una. Son varias, pero yo las voy a resumir dos porque hay un espacio aquí, una cosa, un tiempo. Una de ellas ha sido como actriz y productora de cine y televisión, desarrolló una carrera en ese ámbito, pero luego la vida dio un giro y ella empezó a dedicarse a ser una luz, diríamos, a ser un ejemplo y empezó con su trabajo como yoga life coach, facilitadora de terapias holísticas y autora inspiracional. Todo esto enmarcado en unos viajes, pero no son cualquier viaje. Ella organiza viajes, pero son viajes que ella llama viajes con propósito. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Y esa es una de las cosas que vamos a averiguar hoy en la rocolera con mi querida amiga Ileana Simancas. Bienvenida. ¡Hola! ¡Qué bonita introducción! ¡Qué maravillosa! ¡La voy a copiar! Un poco de todo, un poco de todo. Totalmente. ¿Qué tal? A veces me siento que tengo 100 años, pero después yo me siento como de 17. Pues perfecto. Dicen que la edad se lleva en la mente y en el espíritu, así que tú 17. ¿A que sí? Yo 17, sí. Totalmente, totalmente. ¡Qué bueno! Pues habíamos intentado hacer este programa un par de veces y habíamos tenido pues algunos obstáculos en el camino y finalmente lo hemos logrado y estoy segura de que va a ser un programa muy especial. Esta mañana venía en el carro, dejé a Martín en el colegio y venía en el carro escuchando tu playlist y lloré tres veces. O sea, que yo que... ¡Ay, Dios mío! Esto es un horror. Nada más que yo no me traje los Kleenex. Bueno, les voy a presentar a Marco porque seguro va a estar dando la lata. ¡Ay! ¡Hola, chiquitín! Marco. Y bueno, tú lo conoces, pero bueno, los demás no. Así que bueno, es que está... ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Hazme caso, mamá! El segundo invitado al programa, Marco, por favor, aullará en algún momento. Tal y que, Dios mío, a esta gente. Ok. Bueno, vamos a empezar. Vamos a escuchar cuáles son las canciones que nos trae Iliana y seguramente a través de estas canciones descubriremos un poco de esas dos vidas que les estaba contando. La primera canción dice así. ¡No volveré! ¡Qué grande, Chabela Vargas! ¡Ay, ya voy a llorar! Estamos empezando muy mal, hija. Esa es la idea, está muy bien. La gente que, ¡ay, sí, qué lindo llanto! Cuéntame, Chabela Vargas. Ay, bueno, a ver. Mira, sí, yo creo que algo ha definido mi vida. Qué bueno que empezamos por ahí porque nos ponemos todos en un marco. Ha sido el amor y el desamor. El amor me ha guiado, me ha formado. ¡Oh, my goodness gracious! ¡Ya va! Me ha roto. Me ha formado. Y yo creo que cada uno viene a esta vida a aprender de maneras diferentes, ¿no? Algunos vienen a aprender a través de la salud, otros a través de la familia, otros a través de pérdidas, a través de la muerte. Digamos que yo he venido a aprender a través del amor. Y por mucho tiempo ha sido como, ¡qué maldito karma! Que tanto me importa a mí esto. Y no logro como cerrarlo como se supone que uno lo debe cerrar. Por siempre, ¿no? Con esta pareja hasta la que la muerte nos separe. Hasta que un día me di cuenta que realmente quizás esa no es mi misión. Ese no es mi camino. Mi camino es aprender a amar de tal manera que no sea una sola persona. Que el amor no es de un solo ser, sino el amor es una cosa que tú tienes por mucha gente. Y una de las cosas más bonitas que quizás me ha pasado, sobre todo con mi última pareja, fue de haber vivido cosas tan duras entre mi pareja y yo. Y hoy día, y no ha pasado mucho tiempo, donde ya yo no culpo a nadie, nadie me culpa a mí. Donde el amor se transciende a realmente querer a alguien tal y como es. O sea, eso no significa que quizás podamos siempre estar juntos con las personas tal y como son. Porque de repente el aprendizaje vino y se fue. ¿No? Pero, si es bonito decir, wow, puedo amar a esta persona así no esté al lado mío. Puedo amar a esta persona independientemente de lo que haya sucedido entre nosotros. Porque amo su esencia, amo su ser. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque estamos tan acostumbradas a solamente querer amar lo bueno, ¿no? Entonces, Chabela Vargas, no volveré, porque esa canción se la he cantado a tantas personas. Decir, no volveré. Y bueno, no sé, hay de cortarme las venas. O sea, qué más cortavenas que Chabela Vargas. Desde niña he sido así súper cortavena, este, de ponerme canciones y llorar y llorar. Mi mamá me decía que yo me sentaba frente al espejo y empezaba a llorar en el espejo de chiquita y me comía las láctimas. No. Entonces, he sido un poco muy dramática, ¿no? Pero yo creo que es eso. Es a través de todas las historias de amor que he tenido la fortuna de vivir. Porque cuántas personas quisieran amar y no lo logran. Y yo antes decía que era mala suerte. Pero no, yo he podido amar a mucha gente. Y mucha gente maravillosa con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero en general, gente que han sido maestros y que yo nunca estaría donde estoy hoy día sin cada uno de esos seres que han participado en mi vida de forma de pareja, ¿no? Yo no estaría donde estoy. Qué bonito. Ni como persona, ni como nada. Me gusta eso de transformar tal vez la nostalgia o lo que podría, lo que en muchas ocasiones es el dolor de la pérdida de una persona, transformarlo en algo positivo, transformarlo en el punto de vista de decir cuántas cosas he ganado con esta persona. Me identifico mucho contigo en el tema de vivir las cosas con mucha intensidad. O sea, yo antes me sentía, a veces hasta me daba vergüenza porque era como, ay, pero es que lo hice es tan dramática, pero es que ya todo se lo toma tan a pecho, pero es que es tan intensa. Y yo sentía que tenía que ocultar esa parte de mí, ¿no? Como que tenía que suavizarme y tenía que demostrar que las cosas no me importaban tanto. Y luego un día dije, ¿sabes qué? Pues sí, me importa ni mucho. Y me ponen esta canción y lloro. Y me acuerdo de fulano o de sultana y lloro. Y está bien. Forma parte de la vida, ¿no? Cada quien tiene su naturaleza y aceptar esa cosa de me pongo frente al espejo, lloro y me como las lágrimas. Bueno, eso soy yo. Sí, eso soy yo. Bueno, una así melancólica que podemos hacer. Exactamente, exactamente. Entonces creo que en ello también hay un valor, ¿no? Yo siempre pienso, a mí me pasa esto, cuando escucho de esos artistas que uno sigue, ¿no? Que uno tiene, como que tus artistas favoritos que le conoces todas las canciones. Yo siempre digo que me gusta más cuando el artista está triste porque las canciones son mejores. Y es que es verdad. Al final, esto es muy triste decirlo. Porque yo, obviamente, yo todo lo que hago en mi trabajo es para sacarnos de esta melancolía. ¿Por qué? Porque yo vivía en una melancolía eterna. Constante, claro. Lo que hago es bueno, es una nostalgia muy dura que me llevó a hacer cosas muy fuertes como intentar suicidarme. Entonces, uno dice, ok, tienes que buscar un camino para que eso no suceda, ¿no? Porque no puedes vivir tampoco de esa manera y metiéndote en un hueco oscuro todo el tiempo. Entonces, que empecé a buscar yo la luz de alguna manera y yo he conseguido un camino para ello, ¿no? Pero es verdad que las cosas artísticas más maravillosas que yo haya hecho siempre han sido después de un rompimiento. Mi primera obra de teatro, mi primer libro, mi proyecto de vida que hago ahora salió de un corazón roto, ¿no? Mi búsqueda personal salió de un corazón roto, que sin esa búsqueda no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo hoy. Entonces, de alguna manera, si es verdad que es el dolor lo que nos empuja, lo que nos catapulta a sanar. Y los artistas lo hacemos, pues, a través del arte, ya sea la pintura, la escultura, la música, los libros, lo que sea, que sea tu expresión artística bailar, ¿no? Entonces, es como, es la manera de sanar y entonces, por supuesto, todo el drama y toda la melancolía y todo se va ahí. Pero bueno, mejor que se vaya ahí y no en otras cosas como alcohol, drogas y, no sé, la salta por el balcón. Sí, como no quedarse colgado, no quedarse rumiando con esa melancolía, como eso, como navegando en ese mar de dolor, sino usar toda esa energía y ponerla al servicio de algo positivo, ya sea la expresión artística, o buscar herramientas para sanar, o tu trabajo, o tu familia, o tus amigos, o lo que sea, digamos, como que cambiar el switch. Creo que es muy interesante. Totalmente, totalmente. Y la música para mí siempre ha sido algo muy importante. Yo era del grupo de las amigas, del típico grupo de las amigas del colegio, ¿no? Entonces yo era dos cosas, la que tomaba fotos y la que hacía los tapes grabados. Sí, señores, hacía tapes grabados, soy de la época de tapes grabados. Muchos de los entrevistados de este programa hemos hecho eso, así que estás simplemente sumándote a la lista. Bienvenido. Gracias a Dios, gracias a Dios, que entiendes lo que es pegar un tape. Mixtape, sí. Y yo las acostaba en la calle, o sea, las mixtapes, por supuesto, lo más dramático del universo. Y entonces venían mis amigas, las acostaba todas en el suelo, apagaba las luces, ponía velas y nos poníamos a llorar. Dios mío de mi vida. Esto ya es otro nivel, hermana. Yo esta cosa no, ¿verdad? Sí, entonces la música siempre ha sido como, no soy músico, lamentablemente, tocó guitarra muy mal, la tocó a oído, pero como que nunca me metí en clases ni nada, entonces la tocó, pero la tocó mal. Canto bastante regular, pero yo soy una cantante, una músico frustrada, o sea, si yo pudiera haber hecho cualquier cosa, hubiera sido músico. Bueno, fíjate que yo tampoco soy músico y amo la música con todo mi corazón. Bueno, a ver, que tengo un programa de música, y siento que es tan importante el que produce la música como el que la escucha apasionadamente, ¿sabes? Como que esta audiencia con el corazón y los oídos abiertos es absolutamente necesaria, porque si todos hiciéramos música, pues entonces no habría gente con esta pasión por escuchar. Así que somos, digamos, también una parte importante del proceso de la producción de música. Totalmente, además yo canto, aunque sea mal, y canto todo gañote, porque si no, no siento la música. Hay que hacer un karaoke en el próximo encuentro, por cierto. Esa gente que se va para un concierto y no se sabe las canciones, no, no, no. No, no, hay que estudiar. Hay que estudiar antes de un concierto, es que eso es lo lógico. Siguiente canción de Ileana, dice así. El 7 de septiembre Y no sabemos si besarnos en la cara Los labios Te encanta esa canción, es maravillosa. Me cano, grande, grande. Cuéntame. Grande me cano. Bueno, primero que todo, el 7 de septiembre es mi cumpleaños. Entonces, por supuesto, ya por ahí, esa canción es muy importante en mi vida. Claro. Segundo, esa canción me recuerda mucho a mi época en Venezuela, a mi padre, mi colegio, o sea, una época que fue muy importante para mí. Ay, vamos, ok, voy. Eh, llanto. Bueno, mientras Ileana se recupera del llanto, ya que ella nombró a su padre, yo tengo que decir, para los venezolanos que están viendo el programa, que Ileana Simanca sí es hija de Giancarlo Simanca, grande y maravilloso. Yo tengo ese, ese cuento buenísimo con Giancarlo de, yo cuando, creciendo en Venezuela, amando el teatro, yo había escuchado una y otra vez el mito de que cuando se había hecho El día que me quieras, la obra de Cabrujos, y aparecía Giancarlo, la gente perdía el aliento como por tres minutos y aquella cosa era como, oh, ¿sabes? Entonces, y yo me acuerdo que yo luego fui a ver la obra, pero Giancarlo no estaba en ella y yo me había quedado con las ganas como de, porque Giancarlo Simanca hacía el papel de Carlitos Gardel, entraba en un momento épico de la obra y todo el mundo como que se quedaba congelado. Y la última vez que estuvo en Venezuela, hicieron una reposición de la obra en el Teatro Chacao y tu papá estaba haciendo de Gardel. Y lo pude ver. Y entró y todo el mundo perdió el aliento. Y yo dije, oh my God, lo vi, lo vi, lo vi. Fue muy lindo, la verdad. Como poder experimentar esa sensación y esa experiencia de la que tanto había escuchado hablar. Pero bueno, eso es un inciso simplemente para que hagamos un pequeño... No, gracias, gracias. Y ese inciso es verdad, lo del aliento, porque yo que soy su hija, también lo perdí cuando vi la obra. Pero ese día que vi la obra me puse muy brava con él porque cuando él tira la flor, se la tiró a Katherine Pull Up en vez de a mí. Y yo así como que, pero, 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 excuse me, que yo estoy... Y que disculpa. Bueno, hay que leerlo pues, Katherine Pull Up. Katherine Pull Up, digamos, yo lo entiendo, Katherine Pull Up. No, 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 no. Pero sí, había ese minuto de... Bueno, volvamos al 7 de septiembre, inciso. El 7 de septiembre, pues, entonces, una de las grandes historias con mi papá y Mecano, que puse el 7 de septiembre porque es mi cumpleaños y porque después te cuento otra anécdota con el 7 de septiembre. Pero fue que íbamos manejando mi papá y yo a Mérida y mi papá tiene casa en apartadero, entonces siempre íbamos como a Navidades y ese tipo de cosas para allá. Y mi papá y yo teníamos una regla, mi papá ama la música también. Yo amo la música de alguna manera, por mi papá y por mi abuelo. Que un poco Chabela Vargas también es parte del abuelo, ¿no? Porque el abuelo que tocaba las canciones, todas estas de antaño. Y bueno, mi abuelo y yo nos poníamos a cantar y toda la familia se ponía a cantar. Igualito era con mi papá, nos íbamos a los conciertos de, o sea, nos íbamos a los, se iba con un grupo de Cecilia Todd y un montón de músicos y no sé qué. Y a mí me daban las cucharitas y entonces yo tenía que tocar las cucharitas mientras todo el mundo tocaba y cantaba. Era súper bohémico y súper lindo. Pero, anyway, en un punto la regla era que teníamos que oír un C de él o un cassette y un C de yo o un cassette, ¿no? Entonces así yo oía su música y él oía la mía. Entonces yo le ponía mi música y, por supuesto, el que si flan, que si hombre je, yo qué sé. Y él siempre, hija, yo te quiero, pero es que tienes un gusto en música muy malo. Y yo, papá, qué malo, tú lo que pasa es que eres un viejo, que no sabes nada de música. Hasta que finalmente un día le puse Mecano y yo fui la primera que lo hice a escuchar Mecano. Y me puso Mecano y me dijo, ah, ahora sí se te está arreglando el oído musical. Y entonces siempre es una historia muy bonita con mi papá. Y como ves, como siempre, la música ha estado parte de mi vida porque ese fue el momento cuando mi papá empezó a respetar mi gusto musical. Muy bien. Sí, porque a mí me gustaba su música. Pero incluso hoy, cuando mi hermana vive aquí en Madrid y ella tiene un poco la misma experiencia musical con mi padre, ¿no? Y entonces hemos hecho una lista de la música de papá. Porque era toda la música que como que oímos con él. Y entonces Mecano, por un lado representa a mi papá, pero por el otro lado representa todos esos años en Venezuela de mi bachillerato. Yo fui al Colegio Santa Rosa de Lima, un colegio monjas. Ay, Dios mío, pobres monjas. Yo era una niña muy buena, la verdad. Sí, luego se te quitó. Sí. A ver, buena, o sea, a ver, era súper mala estudiante. Pero mira, no dejaban repetir a nadie año en el Santa Rosa. Si repetías te votaban. Y a mí me dejaron quedarme. No sé si era porque querían ver a mi papá en todos los actos o porque yo no era tan mala gente. Te tenían fe, te tenían fe. Me tenían fe, o sea, pobrecita yo. Pero sí es una época que yo añoro muchísimo. Yo me fui de Venezuela en el 92. Y yo dejé una Venezuela que no existe. Y era alucinante. O sea, de verdad, mis recuerdos de adolescencia. No hay nada. He vivido en muchas partes del mundo. Muchas. He vivido en India, he vivido en Bali, he vivido en Los Ángeles, en Miami, en España, en varias partes de España, en Colombia. O sea, no hay lugar que yo pueda comparar a esa Venezuela de ese momento. No hay, no existe. Era como lo más completo que pudiera imaginar de la naturaleza, con todo lo que era contemporáneo, con arte, con música, con intelectualidad, con progreso, con gente divertida, amorosa, abierta. Nunca me he divertido tanto como me he divertido ahí. Y digamos que la parte espiritual era la única que no había mucho, por lo menos porque yo no estaba ahí todavía, digo yo. Pero mi mamá me llevaba a los Hare Krishnas. Y ahí empezó mi amor por Krishna. Entonces, yo siempre que escucho a Mecano, es volver a eso. Es volver a ese momento que muchos de nosotros añoramos y que ya no existe. Y entonces es como, bueno, vivir a verse ese recuerdo es importante también, ¿no? Disfrutarlo, por supuesto. Exacto, exacto. Entonces, bueno, nada, eso es el 7 de septiembre para mí. A mí me pasó una cosa muy cómica con Mecano. Yo escuchaba a Mecano también, pero a mí me agarró un poco más pequeña. Yo tenía, eso era finales de los 80, entonces yo tendría 8, 9 años. Entonces, a mí me encantaba Mecano y era una cosa apasionada. Mi hermano y yo poníamos ese cassette vuelta y vuelta, pero yo no entendía nada de lo que esa gente decía. Es decir, las historias, ¿sabes lo que te digo? Yo ahora escucho a Mecano y yo y que, wow, esto se trata de un suicidio. Y el otro y que, wow, esto se trata de una gente que está muy rota. Y, ¿sabes? Ahora es como que, oh, wow. En el momento. Bueno, pero a mí me pasa, ¿sabes cuándo me pasó a mí eso? Estaba en Cataluña, en Barcelona, y me fui a ver el musical de Mecano. Ajá. Hoy no me quiero, hoy no me puedo levantar. Fue cuando finalmente, y te estoy hablando que eso fue hace 10 años, cuando finalmente entendí la profundidad de Mecano. Claro. O sea, fue como, oh, my God. Porque éramos niños, claro. Claro, yo salí del musical y me paré en un árbol y vomité. O sea, de la intensidad, o sea, uno de volver atrás a mi pasado, otro de entender realmente lo que era todo esto. Que, o sea, fueron muchas emociones encontradas y vomité. Y la otra historia que te iba a decir de Mecano, del 7 de septiembre, es que, volviendo al amor, yo hace como un mes cumplí, no, en enero cumplí 20 años de haber salido por primera vez con mi ex marido. Ok. Y, este, y fue la primera vez que entendí también, el 7 de septiembre, la letra de la canción. Es bellísima esa canción. Bellísima, porque es exactamente lo que mi ex marido y yo sentimos, ¿no? Cuando nos mandamos los dos unas cartas muy bellas, de finalmente él entendiéndome, y finalmente yo 20 años más tarde, después, bueno, nos divorciamos como hace 15. Este, y, y nada, y escuché el 7 de septiembre, y se la mando y le digo, esto es exactamente como nos sentimos. Pero me tomó tener esa experiencia para realmente entenderlo, y eso es lo que nos pasa mucho en la vida, ¿sabes? Es que, que nos toma vivir la experiencia para poder entender al otro, para poder entender una canción, para, por eso me gusta mucho eso que decías, que he vivido muchas vidas, porque empiezo a entender mucho más a los otros seres humanos, a mí misma, al, al haber podido vivir todas estas vidas. O sea, yo estoy viviendo ahora en un pueblito de 12.000 habitantes, de gente que jamás ha salido del pueblo. O sea, te estoy hablando de que no ha salido del pueblo, que quizás sale 15 minutos a la playa, como mucho. Y tú dices, guau, claro, la mente es así, porque es que no hay, más nada existe, más que este pueblo de 12.000 habitantes de cinco calles, y quizás ir a la playa de vez en cuando. Entonces, lo importante que es viajar, ¿no? Lo importante que es experimentar, tener vivencias, atreverse a romperse, para poder de verdad empezar a abrirte a amar, a abrirte a entender a los demás, a abrirte a tener compasión por los otros, a abrirte a tenerla por ti mismo. Es que no la puedes tener si no tienes esas experiencias. Si no lo has vivido. Anoche estaba leyendo a Martín un libro súper lindo, que le regalaron ahora en su cumpleaños, que se llama Historias para dormir de niñas rebeldes. Y una de las historias era Eleanor Roosevelt, y entonces tiene como una pequeña cita de cada personaje, y volví a leer esta cita de Eleanor Roosevelt de haz algo que te dé miedo todos los días. Y la leí, y es como, obviamente uno ha leído eso 70 veces, y uno, o yo en particular, quiero vivir de esa forma, pero a veces se nos olvida. Y dije, es que es por aquí. Es esto de lo que tú dices, atreverse y hacer cosas diferentes, y no tomar siempre el mismo camino cuando vas manejando. Y no sé, hacer algo diferente, y si te da miedo, pues mejor. Decía, es esto, hay que recordarlo, hay que escribirlo, hay que tatuárselo, hay que, qué sé yo. Claro, si te da miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Exacto, hazlo, hazlo, hazlo. Hay que atreverse. Es así, hay que saltar a la piscina de agua fría. Totalmente. Siguiente canción, dice así. Mira Claudio, yo te amo. Claudio es mi productor, y él es el que corta las canciones, y yo siempre digo, ¿dónde habrá cortado Claudio esta canción? Pero él siempre la corta donde yo la hubiese cortado. Me lee la mente, Claudio, te amo, gracias. Yo lo sabía. Son los mejores productores. Te lo juro, yo dije, ¿será que Claudio me la cortó donde a mí me gusta? Claro que sí, la cortó donde a mí me gusta. Esta canción es una joya, Gloria Estefan, mi tierra. Ese disco entero es una maravilla. Si no lo han escuchado, por favor, Spotify, Gloria Estefan, mi tierra. Escúchenlo, es una joya. Cuéntame. Bueno, ese, yo creo que ha sido un himno, porque yo desde el 92 soy extranjera, ¿no? Y entonces, cuando primero me fui de mi país, yo lo sufrí muchísimo. O sea, yo quería irme, porque yo siempre quise irme. Siempre quise ver mundo. Mi primer viaje sola fue a los 14 años. O sea, te podrás imaginar la necesidad de conocer que yo tenía. Mi papá siempre me escribió una vez una cosa para mi boda, de hecho, cómo hacer que un caballo salvaje pudiera entender, cómo parar a un caballo salvaje si quería tragarse el sol con un solo trago, ¿no? Y esa he sido yo. Y esa canción, especialmente estaba yo en la universidad en Colombia, y cuando salió esa canción. Y cada vez que yo oía esa canción era... Claro. Y una cosa fue muy interesante, porque estaba esta antagonía de querer irme y querer estar y querer irme y querer estar. Después pasé por Colombia, me fui a Miami, y finalmente, después de ya estar seis años fuera, con esta... con este vaivén emocional, dije un día, se acabó. Si voy a ser... ¿Voy a estar fuera? Voy a estar fuera. Y no volví al país por ocho años. O sea, no volví más, no... Empecé a hablar puro inglés, no tenía casi amigos latinos, no escuchaba música latina, o sea, yo me volví lo más gringa que pudiera, porque no podía con el dolor tan profundo de dejar lo otro. Entonces, esa canción es como que cada vez que la oía me llevaba a mi tierra, ¿no? Y era como que, no, aléjate de mi clonación, no te quiero. Vente con tu sabor y tu conga a otro lado. A otro lado. Entonces, es ese sentimiento que tenemos los extranjeros, que estoy segura que es un sentimiento que no es mío solo, es muy compartido, de de querer estar y no poder, o o de querer estar fuera y sentir este puro al otro lado, y lo importante que es aprender a vivir, a manejar eso. Porque ni irse al extremo de olvidar todo para poder hacerlo, aunque de repente a veces necesitas hacerlo por un periodo de tiempo. Sí. Ni vivir en el otro lado, porque entonces no disfrutas donde estás hoy, no aprecias el país que tienes hoy, no aprecias la gente que está alrededor tuyo, no aprecias la cultura, no aprecias nada. Entonces, yo pienso que es súper importante que ojalá, bueno, hubiera una guía, una guía para el inmigrante donde te dijera paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, porque de verdad yo veo mucho eso en la comunidad de expats, de cualquier tipo de expats, que se vuelven todos un gueto, que está bien, pero también hay que buscar ser parte de donde está, porque si no te quedas en tu casa, ¿para qué vas a venirte al otro lado del mundo para hacer lo que siempre has hecho? Claro. Dale la oportunidad a este nuevo espacio, a esta nueva cultura, a estas nuevas personas de crearte un nuevo camino y es por ahí, de hecho, donde empieza todo esto de los viajes con propósito. Cuando yo me abrí a empezar a vivir la vida desde los zapatos de las personas que viven ahí, empezaron ellos a ser mis maestros, empezó cada cultura a ser mis maestros, cada religión de cada país a donde voy a ser mis maestros, ¿ok? Entonces, por eso yo muchas veces digo que el avión es el gran maestro, porque en ese momento que tú te montas en ese avión, cuando vas con propósito a realmente sumergirte en algo nuevo, en algo diferente, hacerlo diferente, es cuando te vas a llevar realmente la riqueza de cada lugar que visitas. De nada te vale irte a tomar la foto en la Torre Eiffel y ya está. Y ese fue el viaje a Francia. Ok, sí fui, me hice la foto en la torre y me comí una Nutella, una crepe de Nutella. O sea, le puedes poner, puedes poner la Torre Eiffel en Photoshop en una esquina, ¿sabes? Claro, claro. No, es vivir como el francés, ¿cómo vive el francés? O sea, cuando nosotras nos vamos a Marruecos, por ejemplo, los viajes que hago son de mujeres, habla hispana, y son pequeños, de seis a ocho personas, nada más, porque son viajes de búsqueda personal, de conexión, de volver a sentirte como a los 17 años, de volver al 7 de septiembre, de alguna manera, de verlo todo nuevo, de tener esperanza, fe, renovarte, rehacerte, y una de las cosas, por ejemplo, cuando vamos a Marruecos, es, bueno, Marruecos es musulmán, ¿te vas a poner a pelear contra la religión musulmana o vas a intentar entenderla y ser parte de ella? tienes que aceptarla. Entonces, ¿qué hago? Nos vamos a comprar shilabas, shilabas es el traje típico de los musulmanes, que son unas batolas muy coloridas, muy bonitas, que te pones encima, y te tapas la cabeza, a veces nos las tapamos así, y a veces nos las tapamos como la hacen tradicionalmente, pero las invito a que, vas a estar aquí 15 días, vamos a volvernos parte de esto, no te vayas, no lo pelees, no te, no, yo quiero mostrar los brazos, pero ¿para qué? O sea, ¿viniste aquí a hacer algo diferente o hacer lo mismo que haces en tu casa? ¿No? Entonces, es muy hermoso, porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que dicen siempre es que yo me sentía de ahí, y la gente te empieza a tratar de una manera diferente porque respetas quiénes son. Totalmente. Este, te ven diferente, tú te llevas otra experiencia, porque vas a, no solo a experimentar, ah bueno, la comida, o los sitios, pero vas a experimentar cómo se vive ahí, cómo se siente ahí. Hacemos el rezo cinco veces al día, aunque sea una meditación, o ok, paramos dos segundos de silencio, o lo que sea, ellos rezan cinco veces al día, pues nosotros también. Este, y así lo hacemos en todas las, en todas las diferentes, en Bali, en India, en cada sitio, cada uno tiene su cosa, ¿no? Y eso es la belleza, la belleza de ser extranjero, no es quedarte solo añorando tu tierra, sino pudiendo hacer cada tierra, que visitas, cada tierra donde vives, hacer las tuyas. Claro. Entonces ahora, cuando yo escucho esa canción, ya yo no solo lloro por mi tierra, Venezuela, sino yo siento como mi tierra, cuando no estoy en España, ay, añoro mi tierra a España, o cuando no estoy en Estados Unidos, añoro mi tierra a Estados Unidos, o cuando no estoy en Bali, añoro mi tierra a Bali. ¿Y de dónde soy? No lo sé, soy de todas esas partes. De todos lados. Esos lugares me han dejado algo maravilloso. Claro. Eso es lindo, además, además si te pones a ver, hay como una especie de hilo común, entre lo que estábamos hablando al principio, de que todo depende del punto de vista, y de cómo elijamos ver la situación. Por ejemplo, pues nuestros compatriotas venezolanos, tantísimos personas que están fuera de Venezuela en este momento, y que muchas de ellas se han tenido que ir del país un poco por obligación, ¿no? Es como, no tengo otra opción, tengo que marcharme. Y obviamente cuando uno se va del país de uno con esa energía, no porque quieres, sino porque no te queda otra opción. Claro. Pues hay mucho resentimiento, hay mucho dolor, entonces creo que pensar en estas cosas puede ayudar un poquito. Es como si vamos a seguir añorando. Yo ayer, justamente, o hoy, estaba en el Instagram, y vi un videíto de Viviana Gibelli saltando en una piscina con sus hijos, pero lo que más me llamó la atención fue el paisaje. Se ve atrás el ávila glorioso con esa luz dorada de Caracas, y un chaguaramo gigante atrás, y yo me quedé viendo ese video y dije, fue como todo lo que quiero, ahí quiero estar yo ahora en este momento. Pero entonces es como, pero no estamos ahí, estoy aquí, y aquí las palmeras son largas y flacas, y se mueven con el viento, y la ciudad es diferente. Entonces es un poco como lo que tú dices, aprovechar este momento. Me gusta eso de pensar, si yo fuese de aquí, ¿cómo viviría esta ciudad? Como que tratar de respetar ese, ese abrazo que nos da el local, y en lugar de imponer, y que no, bueno, yo soy venezolano, yo no hago las cosas así, sino como tú las haces, sino yo les hago como así. Es más como, bueno, déjame ver qué tal si pruebo esto u otro, y capaz hasta me gusta más. Exacto, es que uno tiene que tratar de probar los miles de sabores que hay, y un poco hay un tema de, que no nos vamos a meter en un tema tan complicado, tan complicado, pero lo de la aceptación, aceptación radical de lo que es, y es que nos cuesta muchísimo, y esto va con relaciones, con ser extranjero, o con perder un trabajo, con la pandemia, o sea, cómo hemos peleado la bendita máscara, por el amor a Cristo, pero acepta la bendita máscara, que no pasa nada, sabes, que esto es un periodo de tiempo, va a acabarse, te lo juro que se va a acabar, porque nada es para siempre. Entonces en ese momento, cuando sí es mucho más difícil, como yo me fui, que me fui porque quería, y la gente me decía que yo estaba loca, que como se ha tenido que ir mucha gente obligada, obviamente el proceso es muy rudo, pero en el momento que lo aceptas, dices, bueno, ya está, por algo es, y cuando empiezas a darte cuenta, que ese por algo es, lo elegiste tú, bueno, y tampoco nos vamos a meter mucho ahí, porque los que no crean en almas, y esas cosas, van a decir que habla Ileana, pero los que sí creemos en almas, y sabemos que el alma tiene su misión, bueno, por algo es, o sea, no elegiste nacer en un país, donde no ibas a tener que ser un extranjero, naciste en un país, donde te iba a tocar eso, entonces, no sé, es, es, es muy bonito verlo, desde esa perspectiva, y no quedarte pegado, en cómo quisieras que fuese, sino, ok, qué puedo hacer de aquí en adelante, para que sea diferente, y entiendo que es muy difícil para mucha gente, que ha perdido sus carreras, que ha perdido, su casa, su dinero, o sea, y empezar de nuevo, es rudo, pero bueno, es lo que hay, y, y hay que salir adelante, y, y amar el lugar que te, amar el lugar que te acogió, porque, wow, porque qué suerte tienes, que te acogió alguien, es verdad, totalmente, vamos a escuchar la siguiente canción, que va muy en consonancia, con justamente esto que estamos hablando, dice así, Aleluya, Aleluya, esto es Aleluya, originalmente de Leonard Cohen, pero esta versión es de Jeff Buckley, que es hermosa, cuéntame, que es mi favorita, bueno, eh, esa canción, es, como íbamos a ir por etapas, eh, en mi loca vida, eh, esa es la etapa de Los Ángeles, entonces, ahí llegamos a las palmeras flaquitas, es una, una canción que me, que me remonta a mi vida pasada, digamos, eh, me remonta a llegar a cumplir un sueño, cumplir, es mi primer sueño de la vida, que era, yo desde chiquita, otra cosa que mi mamá me contaba, porque yo no me acuerdo mucho, algo vagamente, me decía que yo me ponía enfrente del espejo, aparte de llorar y comerme las lágrimas, era a dar mi speech de recibimiento de mi Oscar, ay, no, pero te estoy hablando de la edad de Martín o más pequeña, ok, y, y yo, bueno, yo desde chiquita, yo estaba recibiendo mi Oscar, y yo desde chiquita le decía, me decía, o yo le decía a mi mamá, yo quiero ser como Marilyn Monroe, y mi mamá, pero, ¿por qué como Marilyn Monroe? Porque es que yo me quiero estar al frente de los soldados, y hacerlos sonreír, ok, y después era, que yo era muy pensadora, y mi mamá llega un día y me dice, ¿qué estás pensando? Mi amor, ay mamá, es que no he hecho nada con mi vida, mi amor, tienes siete años, no puedes haber hecho mucho con tu vida, no mamá, eso no es verdad, porque Shirley Temple ha hecho mucho con su vida, ya tiene dos Oscars y veinte películas, exacto, entonces, bueno, esta es la niña con la que mi madre tenía que lidiar, pobre señora, ¿no? Y las monjas del Santa Rosa de Lima, que luego pasa lo que pasa. Y las monjas del Santa Rosa de Lima, que de paso, para darle publicidad a mi colegio, las mejores monjas de toda Venezuela, se los aseguro, o sea, mis monjas van a tirar bombas, ahí se los dejo, o sea, por eso somos la de Santa Rosa como somos, un poco guerrillera, este, entonces, bueno, nada, mi, mi madre, mi madre, esta canción, esta canción me habla de, de soñar, aunque no es de soñar, porque es de mucho dolor, me habla de, que lo peor que puedes hacer, es quedarte sin tratar, sin probar, sin intentar, porque para mí eso fue los ángeles, que tus sueños van a costarte, que va a ser un camino duro, y que a veces cambian, ¿ok? a veces tú vas con un sueño, y una manera de cumplirlo, y realmente, era simplemente una manera de cumplirlo, no necesariamente ese era el sueño, por lo menos ha sido en mi experiencia, y qué quiero decir con esto, quiero decir, que cuando lo veo en retrospectiva, retrospectiva, esa misma, gracias, mi necesidad, mi necesidad, no necesariamente era, ser actriz, era comunicar, y era traer, felicidad, porque, lo que quería, traer la felicidad, a los soldados, ¿ok? ¿Por qué yo quería actuar? Yo siempre quería actuar, más que por actuar, era porque yo quería tener una voz, para hacer cosas, yo pensé, que solamente a través de la actuación, porque mis padres son actores, y todo lo que mamé, ¿ok? Solamente a través de la actuación, yo podía tener voz, yo podía ayudar a otros, yo podía, conseguir un camino, que, que, que conectara a seres, porque lo, lo veía únicamente a través del arte, y es una manera de hacerlo, una manera además hermosa de hacerlo, pero resultó, que a mí el arte, de alguna manera, lo que hizo fue, como, como desarmarme los patrones de vida, ¿ok? Como, como este movimiento, no sé ni cómo ponerlo en letra, ¿ok? para que yo pudiera abrirme, lo suficiente, aquí habían otras cosas, pero fue el dolor del arte, bueno, porque para, para poder crear arte, tienes que estar en un estado de vulnerabilidad absoluta, entonces, eso es lo que hace que, que puedas conectarte, esas otras cosas, y Los Ángeles, para mí, es mi gran maestro, en ese sentido, este, y esa canción, es muy eso, es, es como te quitan la fuerza, como, como ya dejas de ser Sansón, como ya dejas de ser, como te rompen, ¿no? Este, y al principio era muy doloroso, pensar, como me ha roto esta ciudad, y la verdad, que cada vez que vuelvo a ir, me vuelve a romper, o sea, es como que, Dios mío, pero ciudad, no me dejas ir, y cada vez que vengo aquí, es para que me hagas así, me sarandés, bueno, pero es que a veces necesitas, es eso, que te vayan rompiendo poco a poco, y te voy a poner el mejor ejemplo, que para mí, o sea, de la transición que he tenido, con esa ciudad, con el arte, y con la vulnerabilidad, de la que hablas, que es tan importante, y tan bonita, cuando yo llegué, quizás dos años después de llegar, yo llegué en el 99, ponle al 2001, yo empecé a hacer static dance, yo nunca he sido, o sea, me encanta bailar, pero no, no soy bailarina, ni nada, y yo he sido siempre una persona, muy yo-yo-mento, que juzga mucho, que criticona, y yo qué sé, entonces, porque soy muy perfeccionista, soy virgo, los que saben de astrología por ahí, entonces eso no ayuda, total, que yo me iba con una amiga, que me empujaba, a irme al bendito static dance, y yo lo odiaba, con todo mi ser, pero, con todo mi ser, yo me metía detrás de una cortina, a bailar, porque no podía bailar, en frente de la gente, no solo porque, me estuvieran criticando, porque yo me creía, no sé, la más cool de la playa, sino porque yo los criticaba tanto, que no me podía disfrutar mi baile, y esta porque baila así, y esta porque se pone esa ropa, ay qué ridícula, es mírale a la barriga, o sea, por el amor a Cristo, la peor de todo, yo no me podía disfrutar mi cosa, entonces bueno, y mi amiga me jalaba, y yo no quiero, y pasa vaina, que sí, igualito me pasaba, en las clases de actuación, o sea, a mí me costaba, la vida esos ejercicios, vamos a vernos a los ojos, y vamos a llorar, y yo así como que, ay por favor, pero ya, déjenme ser, déjenme en un libreto, ¿sabes? Y yo, totalmente, todo lo que tuviera que hacer, con la vulnerabilidad, y abrirme, y ser tonta, era horrible para mí, no quería, porque yo quería ser perfecta, y resulta, que en algún momento del camino, me di cuenta, que nadie es perfecto, ¿no? este, y ahora, doy clases de static dance, para que veas, porque, y ayer estaba dando una sesión, y los veía ellos, y todos eran como robón, ¿no? Ajá, y en el cuadrito, y empecé yo, che, pegar gritos, y salten, y bailen, y hacer ridículo, y cada, cada vez que abría más el cuerpo, y más el cuerpo, más feliz me sentía, y con más energía tenía, para hacerlos mover a ellos, hasta que ellos empezaron a bailar, montarse en los árboles, brincar, o sea, hacer la rueda, se volvieron todos de cinco años, y que al final, eso es el baile, ¿no? Es poder darle a tu cuerpo, tú que eres bailarina, una manera de hablar, una manera de expresarse, que no necesariamente, tiene que ser perfecta, de bailarina clásica, o estéticamente, de alguna manera, creo que esa es una de las cosas, más complicadas, que sobre todo nosotros, los latinos, que en donde el baile, forma parte de tantos rituales, y hay una forma, súper específica de bailar, que cuando, entonces tú, piensas, que si no bailas así, no se puede bailar, sabes, como que estás metido en una cajita, y resulta que no, bailar es simplemente expresar, y mover el cuerpo, al ritmo de la música, o sin música, y simplemente como que, liberarte, pero es difícil llegar ahí, ¿no? Porque es esa cosa, o sea, tú piensas en lo que, los otros te están juzgando, pero además, te estás juzgando tú mismo, es todo como, totalmente, y una terapia, y es, sí, perdón, ayer leí, yo estoy hoy de citas, pero ayer leí una cita, de otro ejemplo, que decía, que actuar, es tener la valentía, el coraje, de hacer el ridículo, las veces que haga falta, delante de mucha gente, y yo, y que, that's it, sabes, es como, realmente, abrirte, y estar ahí presente, y hacer lo que toque, y lo que sea, y si te sale mal, pues está bien, sabes, es un reto, y creo que bailar, también tiene un poco, que ver con eso. Claro, y, y, y es un trabajo, muy interesante, porque no te creas, yo a veces sigo, dando mis clases, y mi meditación, y mi cosa, y abro así, el ojo, para ver si todo el mundo, está haciendo la cosa, o se están durmiendo, porque, todavía te queda, un poquito de esa, que lo vas trabajando, un día a la vez, de la inseguridad, de que, sabes qué, yo estoy dando, todo lo que yo puedo de mí, todo, lo mejor que tengo, hasta hoy, quizás mañana, tengo algo mucho mejor, quizás hoy te digo una cosa, y mañana te digo, ¿sabes qué, Eloisa? Estuve pensando este último año, y lo que te dije, mentira, dáchalo, esto es lo que pienso ahora, pero darse uno esa oportunidad, de ser eso, de ser auténtico, de quitarte la máscara, de que mira, o sea, hago muchas cosas mal, muchas, pero también hago muchas bien, ¿sabes? y yo creo que a través de la terapia corporal, con el baile, consigues hacer eso, porque algunas cosas te saldrán bellísimas, otras cosas te saldrán absolutamente ridículas, y queda igual, ¿sabes? Y entonces, exacto, entonces, bueno, aleluya, es, es arte, es, es, es Los Ángeles, y es dejarte, abrir así como un huevo, para poder ver realmente lo que hay dentro de ti, y eso es Los Ángeles para mí. Qué bonito, sí, creo que Los Ángeles es eso para mucha gente, porque como es una ciudad donde uno viene a, a exponerse a eso, de pronto, eso que decías es súper interesante, que el propósito está claro, es solo a lo mejor el camino, o las herramientas con las que manifiestas ese propósito, las que pueden ser diferentes a tu idea inicial, eso está muy chévere. Hay una frase para, perdón, una frase para cerrar Los Ángeles, que me encanta, el smog de Los Ángeles, está creado de sueños evaporados. Ay no, yo sé, qué tristeza, bueno. Sí. Siguiente canción, dices, esto es de, bueno, es un mantra, que dice, on namo, gurudev namo, que significa, yo me, yo me inclino, ante mi gurú interno, ante la sabiduría de mi ser, y esta interpretación es de Natam Kaur, cuéntame. Bueno, ese es mi himno, en todos mis retiros, en todos mis viajes con propósito, es lo que siempre pongo en las clases, y es porque fue, o sea, es la representación de mi camino espiritual, ¿no? porque siempre estamos buscando las respuestas afuera, siempre estamos buscando las culpas afuera, siempre estamos buscando el maestro afuera, y obviamente que sí necesitamos el maestro de afuera, para que nos lleve al maestro de adentro, eso sin duda, porque nadie no se ha aprendido, o sea, todos necesitamos, el maestro más grande, tiene su maestro, o sea, es como el psicólogo, los psicólogos tienen su psicólogo, es así, entonces, para mí ha sido hermoso, poder conseguir, el maestro que está dentro de mí, poder haber abrazado, mi propia luz, de alguna manera, entendiendo, que sin sombra no hay luz, que esa sería otra canción, por cierto, entendiendo que sin sombra no hay luz, ¿no? Entonces, cuando yo me fui de Los Ángeles, me fui porque pasé, porque después de todo esto que hemos hablado, yo empecé a hacer yoga, empecé a hacer meditación, y el mundo del yoga me empezó a llamar, a irme a India, y leí un librito por ahí, que de repente conocen, en alguno de ustedes, comer Saramá, y me lo leí, porque me lo regalaron, para mi graduación de la universidad, en el 2008, lo cerré, lo volví a leer, lo volví a cerrar, y había venido un guru, a mi escuela de Kundalini, invitándonos a ir a su ashram, en la India, llamé al colegio, les dije, ¿me pueden conseguir, entrar al ashram del guru? me dijeron, sí, claro, me metieron en el ashram, y agarré mi maleta, y me fui, y me fui por un mes y medio, volví seis meses después, y ha sido la mejor decisión, que he tomado en mi vida, porque realmente, me abrió otro mundo, me abrió una manera de sentir, pensar, y vivir, diferente, ¿qué pasó en dos días? No, después de que yo me fui para allá seis meses, a darme golpes, también, pero a vivir plenamente, porque era como vivir de nuevo, como chiquito otra vez, porque todo era nuevo, la comida era nueva, la gente era nueva, o sea, aunque yo tenía adicción por todo lo que fuera India, de hecho me casé con un sari y todo, cuando me casé, este, pero, pero todo era nuevo, ¿y qué pasó? Que cuando yo me tuve que devolver a Los Ángeles, el shock cultural, fue más grande a la vuelta, que cuando yo me fui, y yo lloraba a mares, y yo llegué a Los Ángeles, y dije, ¿qué hago yo aquí? Yo no, yo no puedo estar aquí más, y vendí todo lo que pude, lo demás lo dejé en un storage, agarré mis maletas, y decidí que quería volver, volver a conectar con mis raíces, ya yo tenía como dos años, o algo así, a través de un grupo de venezolanos en Hollywood, que se llamaba Venezolanos en Hollywood, conectando con mis raíces otra vez, este, y dije, no, yo lo que quiero es conectar con mis raíces, no me puedo ir para Venezuela, porque ya en ese momento ya no se podía, así que me voy a ir a lo más cercano, que es España, y yo voy a, quiero hablar español otra vez, y quiero cantar música en español, y quiero escribir en español, y quiero vivir en español, y quiero comer paella, y quiero, bueno, y entonces me fui a España, como a conectarme otra vez con, con mi raíz, me acuerdo de las primeras veces, de oír a alguien tocar una guitarra, y cantar algo como Chabela Vargas, de tirarme a llorar en el restaurante, porque era como que, you know, este, y, y nada, y esa, fue esa necesidad, de conseguir otra vez, de dónde venía, para poder ir, al próximo paso que me tocaba llegar, pero yo tenía que reconciliarme con quien era, para poder ser quien soy hoy, y eso, eso toma un tiempo, la gente cree que es como que, ay bueno, hoy se me ocurre que yo necesito buscar, sentirme mejor, y ya mañana me siento mejor, o que vas a meditar tres días, y ya enseguida vas a, ah no, sí, 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 o, o la que me encanta, la que me encanta, no, yo no puedo meditar, porque mi cabeza no para de hablar, la de nadie, la de nadie, entonces, es como, no, me tomó, diez años, diez años de trabajo, de dejarlo todo, de irme a dar clases de inglés como segunda lengua en pueblos, en España, porque yo decía, quiero, quiero vivir lo que es tener un trabajo normal, de tiempo completo, de, de, de profe, de algo que todo el mundo hace, ¿no? quiero saber lo que es tener un sueldo, quiero, o sea, todo lo que yo nunca hacía, quiero, con lo que es la normalidad, digamos, entre comunidades, ¿no? una estructura más, más clásica, una estructura, ¿no? Este, pero quiero hacerlo todo con mi raíz, y, y fue empezar a buscar eso, ok, ¿a dónde pertenezco ahora? ¿Qué parte de mí sigue siendo esto? ¿Qué parte no? ¿Qué parte se ha transformado? ¿Qué parte ha cambiado? Pero todo eso iba de la mano, aparte con todo lo que te decía de las culturas, iba de la mano con esta búsqueda interna, que tenía que ver con buscarte el psicólogo, buscarte el gurú, buscarte, estudiarte los libros, este, hacerte las meditaciones, hacerte los miles de cursos, salir de la bendita cortina del static dance, y atreverte a hacer ridículo, o sea, fue todo, o ha sido, porque no ha parado, sino que, bueno, es que te escucho y pienso que justamente, por alguna razón muy específica, todo esto, o, o estas herramientas generalmente, se, se, se denominan como el camino espiritual, es porque en efecto es un camino, porque no hay meta, no llegas, y que yo, yo pensaba cuando yo empecé a hacer como todo este trabajo de meditación, y de terapia, y de, bueno, yo, yo tengo mi, mi teacher training en Kundalini, yo decía, bueno, claro, esto va a llegar, y va a llegar un momento en que yo voy a estar en ese tope del Everest, y yo desde arriba voy a mirarlo todo, y lo voy a entender, y es como, no, no hay ningún lugar donde llegar, esto es como un camino que no termina nunca, y eso es lo que me parece más interesante, y lo más bello, y creo que es lo más, lo más importante de aprender rápidamente, porque si no uno se frustra, porque entonces haces eso, el primer curso, y cuando llegas al final del curso, y sientes que no has llegado a la iluminación, dices, pero esto no sirve para nada, no, no, es que es esto, más esto, más esto, y pruebas esto, y buscas esto, y haces esto, hay una cosa que tú y yo siempre hablamos, que voy a aprovechar para contarles esta historia, que tú y yo siempre estamos de alguna manera, como en sintonía, en ciertas cosas que nos pasan, en ciertas cosas que vamos experimentando, de hecho, uno de nuestros grandes heartbreaks, el tuyo y el mío, lo llevamos casi que en paralelo, y pasamos horas y horas chateando, y que lo que tenemos que hacer es tal cosa, leamos tal libro, hagamos esta cosa, y de eso nació una cosa muy linda, que les quiero mostrar, que es este libro, muy lindo, que se llama Peras y manzanas, que escribió Ileana, es un libro para niños, hermoso, bueno, a niños y adultos realmente, sí, niños y no tan niños, pero digamos, está hecho como, con las ilustraciones de Vanessa Iácono, que me encanta su trabajo también, y este libro, muéstrale a la niña fresa, ay, la niña fresa, ¿dónde está? ¿está al final? no me acuerdo, está así, hacia el final, exacto, bueno, la niña fresa, tiene que ver con que, este libro, a Ileana se le ocurrió, aquí está, aquí está, aquí está, ahí está, ahí está, ahí, bueno, y la niña fresa, tiene que ver con que, con que Ileana, se le ocurrió, este libro, esta historia, en uno de nuestros chats, por Whatsapp, resolviendo el mundo, ¿verdad? yo intentaba contarle, ella como me sentía, pero se lo conté como en una fábula, y ella como que, oh, qué bonito, debería ser un libro, Ileana, es un cuento, cinco años más tarde, nació el cuento, mira, por cierto, si la gente quiere, quiere buscar el cuento, está en Amazon, sí, el cuento está en Amazon, lo, lo autopubliqué, este está autopublicado, así que, se aprecia todo lo que me puedan apoyar, este, y está, en una librería, en Maracal, para los que vean esto, que estén en Venezuela, qué bonito, sí, sí, súper, este, y sí, bueno, si necesitan información, de cuál es, cómo contactar a la librería, me pueden contactar por Ileana Sim, en Instagram, y les doy el link, de la librería, ellos se los mandan por correo, a cualquier parte de Venezuela, pero sí, está en Amazon, y, y ahora estoy, metida en un curso, para empezar a escribir una novela, ah, qué bien, qué bueno, me encanta, sí, sí, escribir siempre, maravilloso, escribir es lo máximo, la verdad que, que es un camino, que, me ha dejado, mucha alegría, porque, yo, digamos, que lo que empecé a, una vez que, que estuve con todo mi camino personal, llegó un momento, donde yo empecé a compartirlo, a través de las letras, a través de un blog, de todo lo que estaba viviendo, y fue a través de ese blog, que, las lectoras, crearon lo que yo hago hoy, o sea, yo no creé lo que hago hoy, yo no me senté y dije, voy a hacer viajes con propósito, no, yo sé a mis viajes para mí, y yo sé a mi búsqueda para mí, y las lectoras que empezaron, a leer lo que yo hacía, empezaron, bueno, pero, ¿cómo haces eso? Yo quiero hacer lo mismo, y yo dije, bueno, siendo productora de televisión, lo único que se me ocurrió fue, produzco viajes, yo tenía, yo tenía un programa de viajes, justamente antes de irme en todo esto, entonces, para mí, bueno, yo produzco viajes, y fue, primero, los viajes, era producir los viajes, y llevar a la gente, no solo a los países, que para mí, habían sido importantes, en mis caminos espiritual, sino a la fuente, a mis maestros, este, hasta que fueron mis maestros, los que dijeron, pues tú tienes que empezar, a enseñar también, tú no nos puedes traer nada más a nosotros, porque tú tienes que poner, a servicio, todo lo que tú has aprendido, claro, claro, entonces, y yo me acuerdo, mi primer viaje, mi primer, mi primer viaje a India, que me tocó dar meditación, por primera vez, a mí no me salía la voz, y todas mis viajeras, que eran una, una más brujita que la otra, y la verdad, ese viaje fue maravilloso, porque fue con una de mis mejores amigas, con Johanna, con mi hermana, con dos chicas, que eran brujitas, 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 este, una venezolana, una mexicana, y una, no, dos venezolanas, y fue súper lindo, porque ellas crearon un espacio, donde yo me pudiera sentir, cómoda, para empezar a compartir, ¿sabes? Y me empujaban, y me regalaban, una era experta en malas, y entonces me regalaban la mala, que era para la voz, y no sé qué, y este, y bueno, fue, fue extraordinario, porque yo me he sentido muy guiada, pero tú solamente te puedes sentir guiado, en el momento que sueltas el control, y dices, ok, yo ya no sé para dónde ir, guíame, y pides ayuda, ¿no? Como que pedir, sí. Hay que pedir, y hay que pedir guía, y hay que pedir ayuda, y hay que pedir ayuda a los amigos, a mí eso me cuesta horrible, o sea, decirle a un amigo, ay, por favor, ¿me puedes poner mi libro? No puedo, o sea, me cuesta, me cuesta la vida, o sea, tengo que hacerme un lavado cerebral, y, y es ayuda a todo, ayuda a los cielos, o a Dios, o a la energía, o al universo, en quien tú creas, pero necesitas poder quitarte del camino a veces, y yo me siento que a mí me ayudaron mis lectoras, a descubrir mi camino, y, y cada vez que me decían, no, es que tú eres mi, tú eres mi maestra, o tú eres mi, mi tal, y todavía lo digo, no, no me gusta, y tuve que hacerme una sesión de ayahuasca, para conseguir ese camino de, a ver, si esto es verdad, si yo tengo que ponerme esta palabra, por favor, ayahuasca, muéstrame el camino. Bueno, también creo que es importante a veces, aprender a escuchar, porque a veces uno pide, información, ayuda, cielos, universo, tú mismo, los amigos, la gente, tu familia, Dios, como tú dices, en quien tú creas, y la vida te pone, y te pone, y te pone, y te pone esa, esa respuesta, y uno no la ve, hay una fábula, que creo que está en la Biblia, de este hombre que pedía ayuda, y pedía ayuda, y pedía ayuda, y como que se le presentaba de diferentes maneras, y finalmente un día se ahoga, y cuando se va al cielo, y se ahoga, es como, pero yo te pedí ayuda, y era como, te puse un barco, te puse esto, era como que papito, vamos a ver, hay que aprender a escuchar, y te estoy escuchando, y creo que es necesario, que hagamos mención, de alguien muy especial, que sé que es muy especial, para ti también, y para mí es muy especial, Soraya Volcán, que es una amiga hermosa, de la vida, una persona muy sabia, ella es como eso, como decíamos, un rayito de luz, la guía, la guía, total, es el lucero, el lucero en la oscuridad, así que mención especial, y un abrazo gigante, si Soraya en algún momento ve este programa, se lo voy a mandar, pues, para que lo vea, Soraya me dijo, y bueno, y Elo, ¿por qué no te has sacado, de su programa todo? Ah bueno, aquí está, aquí está Soraya, compasiendo peticiones, mira, la siguiente canción, dice así, ah, que grande, bebé, ella, esta canción es como, épica, miedo, y nadie puede hacerte daño, dos cosas muy importantes, el nadie puede hacerte daño, es que vivimos en una cultura de victimismo, absoluta, y no nos damos cuenta, que el único que se hace daño, es uno mismo, o sea, en todo, porque al final, hasta en una relación abusiva, ¿quién se dejó abusar? Claro, o sea, si tú no te dejas abusar, no hay relación abusiva, eso es como, si tú peleas conmigo, y yo no peleo contigo de vuelta, pues no hay pelea, o sea, me doy la media vuelta y me voy, no hay pelea, ya está, entonces realmente, no hay víctimas y victimarios, eso es una cosa, lamentablemente, que nuestra cultura, nos las ha metido así, a través, para empezar, de la religión, ok, y este tema, lo toqué, cuando hice el camino de Santiago, me fui a la iglesia, y me tocó hablar con el arzobispo, yo no sabía que era el arzobispo, pero bueno, yo empecé, pero me puede decir usted, por qué, por qué la Virgen María, siempre tiene cara amargada, por qué Dios tiene que estar, todo el tiempo sufriendo, ok, es que ellos no se tomaban un té, aunque sea, y no se la pasaban bien, y la Virgen María no se ría con su hijo, y los apóstoles no, no tenían fiestas, o sea, por qué tenemos que tener, no bailaban merengue hasta abajo, no bailaban merengue, señor, o sea, algo, a ver, y él se ríe, y me dice, tú sabes qué, tienes razón, es que tenemos que cambiar el marketing, ay, qué lindo, sí, era un señor viejo, y después me, me enteré, que él es muy revolucionario, y, y como que forma mucho algarabía dentro de, de su comunidad, este, pero, pero sí, esa tendencia al victimismo, ¿no? Y, y la cosa es que, ¿por qué lo tenemos? Por miedo, por miedo a perder, por miedo a no ser suficiente, por miedo a que las cosas acaben, y al final el miedo es el miedo a la muerte, el miedo a que algo deje de ser lo que es, a la ausencia, ya sea tu cuerpo, ya sea una relación, ya sea lo que sea, entonces, eh, a mí me encanta esa canción, porque no importa qué tan mal te sientas, qué tan bajo hayas caído, eh, qué tan difícil sea el proceso que estás viviendo, tú escuchas esa canción y te acuerdas que siempre te vas a volver a parar, que siempre vas a volver a conseguir el camino, que siempre vas a estar la luz, y si no llamas a Soraya, y ella te lo recuerda, este, ¿sabes? Y, y es una canción con la que termino todos mis retiros y todos mis viajes, es la, como la última canción de nuestra ceremonia de cacao, que siempre es como el cierre, siempre tengo esa canción, y ayer fue muy lindo, porque el retiro que tenía, habían dos chicos, normalmente yo hago cosas para chicas nada más, pero esto estaba mixto, y había dos chicos, y no iba a poner la canción, porque decía, bueno, y después dije, no, es que esto no es de mujeres, esto es de seres humanos, sí, y ellos estaban cantándola a todo dar, a todo cañota también, porque es eso, es conquistarte, es entenderte, es entender que la vida no está contra ti, es que es parte, el sufrimiento es parte de, o sea, es que no, no, no lo podemos evitar, y, y mientras más entendamos más rápido eso, vamos a dejar de sufrir, por las cosas que nos pasan, entonces, es una canción, que es un himno, a, al camino del héroe, al camino del guerrero, porque al final aquí, queremos que venimos a ser, felices, pero no, venimos a aprender a ser guerreros, y los guerreros, saben cómo ser felices, en los momentos oscuros, y saben cómo estar tristes, y son, y tienen pulcritud, en todo lo que hacen, y son honestos, y, y tienen un código de vida, y al final, cuando empezamos a hacer yoga, y empezamos en el mundo del yoga, ¿qué pasa? Empezamos a aprender, ese código de vida, no es hacer asanas, y no es despertarnos, el kundalini, que también es, pero es ese, es aprender que hay un código, y que ese código, nos va a ayudar, a navegar esta vida, mucho más fácilmente, y nos va a ayudar, a conseguir ese mapa interno, que todos tenemos, y por eso necesitamos conseguir, el maestro interno, a través de los maestros externos, y todas las cosas maravillosas, que, que tenemos a la mano, cada día más, gracias a Dios. Sí, creo que estamos en un momento, muy brillante, donde estas herramientas, cada vez están más, como a la disposición de la gente, y creo que, tiene que ver un poco con eso, nadie quiere ser víctima, voluntariamente, sino que muchas veces, no tenemos las herramientas, para darnos cuenta, que estamos cayendo en esa, en ese rol, y el miedo obviamente, se apodera de toda la situación, y uno está como pequeño allí, y piensa que si se mueve, algo muy malo puede pasar, y también pienso, ahora que decías eso del código, si a lo mejor hay gente aquí viéndonos, que le tiene un poco de, de, qué sé yo, de reticencia al yoga, o no se conecta con esa, con esa información, también tiene que ver con los valores, con los valores a través de los cuales vives, lo que decías, de ser impecable con tu palabra, ser honesto, ser una buena persona, amar a tu familia, es decir, son tantas cosas, que no necesariamente tienen que, que estar relacionadas, con una corriente, o con una filosofía específica, sino que tienen que ver con algo personal, ¿no? Son los diez mandamientos, es que realmente, son los diez mandamientos, los doce, creo que el Corán tiene doce, o sea, son los mandamientos de toda religión, al final es eso, son códigos para ser un buen ser humano, la diferencia es que no hay un Dios que nos va a castigar, y nos va a mandar al infierno, ¿me entiendes? sino que nosotros vinimos aquí a aprender, a caernos, a levantarnos, a seguir adelante, y esa es la única diferencia que yo podría, podría traer a colación, que, que no hay, que no hay un bien, o sea, ahí podemos, a partir de los valores, decir que hay bueno y malo, pero realmente es un camino, y entender la importancia de ese camino, para que sea parte fundamental de la vida de los seres humanos, porque es que la mayoría ni siquiera queremos invertir en eso, ni siquiera queremos invertir tiempo, olvídate dinero, claro, ¿sabes? y yo siempre digo, tú sabes todo lo que yo me he gastado en dinero, si queremos hablar de dinero, por lo menos medio millón de dólares, seguro, en 15 años, ¿sabes? podría tener una casa, pero no, yo he elegido tener otras cosas, pues, este, y a mí me ha valido la pena, a mí me parece maravilloso, poder vivir una vida que no es perfecta, que la razón por la que hablo del miedo, es porque yo me aterrorizo, que la razón por la que hablo de ansiedad, es porque he tenido ansiedad toda mi vida desde chiquita, que la razón de la que hablo de la melancolía, es porque he vivido lo que esa melancolía te puede llevar a ser, ok, que la razón por la que hablo del victimismo, es porque yo me he hecho una víctima, y tú lo sabes muy bien, o sea, muchas veces, entonces, es a través de la experiencia de vivir todo eso, y de decir, y de verte en un espejo una y otra vez, y te confrontan una y otra vez, que finalmente dices, bueno, mira, no, ya va, yo soy el único común denominador en esta historia, así que aquí tiene que ver algo, o que me están diciendo, o que yo soy intrínsecamente, y tengo que confrontar. Escuchar, entonces, sí, entonces, bueno, nada, bebé, el bebé me recuerda que, que, que siempre hay un camino a, a ser una mujer completa, y guerrera, a ser la mujer que te dé la gana de ser, ¿verdad? Y amarte, a quererte como nadie te ha podido querer. Y que ponerte esos tacones, y tum, 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 tum. Así es, taconearca allá abajo. Que por si acaso, el yoga no es que no te puedes poner tacones, y que no puedes tomarte un vino, y que no puedes reírte, y que no puedes ser feliz, y que no puedes follar. No, señores, o sea, nada de eso. Todo eso es tu cuido. El yoga es la unión, el yoga es la unión de todo, lo que tenemos en esta vida para, vivir y disfrutar, y aprender a usar los sentidos, y el placer también para conectarnos, en vez de desconectarnos. Eso, me gusta, qué bonito. Bueno, mira, llegó el momento de la rocolera, en el que yo te pongo, una canción a ti, y la canción dice así, y ahora le has hecho el cuento. Dice, así es de manera. Esto es, una intérprete maravillosa, que se llama Deva Premal, este es el Gayatri Mantra, y la historia es así, un día estaba Ileana, aquí en Los Ángeles, y me dice, Chama, yo voy a ir a un concierto de Deva Premal, ¿quieres venir? Y yo que le digo que sí a todo, y yo, sí, vamos, claro que sí. Y después yo que, ¿quién es Deva Premal? O sea, ¿de qué va eso? ¿Sabes? Yo que es rock, es jazz, es blues, y ella y que, no, ella canta mantras, y yo que, ¿en qué me metí? ¿Por qué yo digo que hacía todo sin preguntar? Bueno, total que, nos íbamos a encontrar en el teatro, y yo, perfecto, nos vamos al teatro, tal, yo dije, me voy a abrir, lo que sea que sea, esto va a estar bien, me siento en mi concierto de Deva Premal, y por supuesto, la amé con toda la fuerza de mi corazón, de hecho, la escucho constantemente, es increíble lo que esa mujer y ese grupo hacen, porque logran utilizar estos mantras, y los convierten en canciones maravillosas, y realmente provoca escucharlos, y además te llenan de una energía muy especial, o sea, de verdad, yo siempre te voy a agradecer que me hayas presentado, bueno, yo estaba, al final, yo estaba ahí que, cantando en el concierto, ¿te acuerdas? Y tú, pero si te va a gustar, y yo, ay, chama, no, ¿por qué vamos a hacer esto? Pero ya luego decía, no le puedo decir que no, porque ya le dije que sí, qué pena, las entradas ya las compró, así que gracias, por ese momento, fue increíble, y nunca me voy a olvidar, yo no podía creer, era un teatro así, lleno de gente, y todo el mundo, cantando los mantras a todo volumen, con emoción, y como si estuvieras en un concierto de rock, yo decía, wow, esto es posible, que esto, todo esto, todo este cuento, por supuesto, es previo a mi proceso de conexión con el yoga, yo en aquella época, pues tenía un cierto conocimiento del yoga, pero era más que todo físico, era más como enfocado en, voy a hacer estiramiento, o esto me ayuda a, a bajar la revolvera, o sea, yo en ningún momento pensaba en el yoga, como, como, como una herramienta espiritual, entonces, esto era como, un primer paso, así como, bueno, déjame abrirme a esto, a ver qué, qué me pasa aquí, y ahora soy, por supuesto, fan número uno, así que, gracias totales, por presentarme a Diego, ay, mira, mira, te hice leer, este, Pema Chodron, exacto, ¿te acuerdas de ese libro? por supuesto, absolutamente, cómo no, que es donde llorábamos, del budismo a los mantras, y los mantras, pues, como sabes, tienen una vibración, que es la vibración más alta que hay, es el mismo, la misma vibración que tiene el universo, el sonido del universo, y por eso nos conecta de una manera tan especial, aunque no entendamos lo que pasa, y no es que, el mantra no es más que realmente una oración, ¿no? Simplemente que está en sánscrito, lo que pasa es que el sánscrito, es considerado como la lengua, con el nivel de frecuencia más alto que existe, y nos lleva a la frecuencia del amor, a la frecuencia de la compasión, a la frecuencia de la apertura, por eso no, por eso terminaste así, en Eva Premal, que bonito, gracias, y le querida de mi corazón, gracias por este programa, gracias por compartir con nosotros tu música, y todas tus experiencias, ha sido muy lindo, y pues nada, espero verte muy pronto, y que sigamos haciendo cosas juntas. Me encantó estar aquí, me encantó tu programa, y gracias por tenerme, la verdad, fue un viaje a mi vida, muy muy especial, creo que va a llorar ahora. Llora, llora, y la gente que le dé curiosidad, vayan y busquen Peras y Manzanas, de Iliana Simancas, está en Instagram, en Instagram, bueno, ella está en Instagram, la pueden buscar para que la sigan, y se conecten ahí con sus viajes, yo quiero ir a la India, la próxima vez que se abran los viajes a la India, por favor, por favor, por favor, por favor. Claro que sí, bueno, apenas se abran el mundo, tenemos viajes a la India, a Marruecos, a Bali, al Camino de Santiago, retiros en diferentes partes del mundo, que ya sabes, ya te dije, a ver cuándo, ya es hora de que enseñes, y bueno, todos mis retiros online, que pueden conseguir todo eso en la página web, tengo meditaciones gratis, en mi página web, para aquellas personas que quieran conectarse con la meditación, y no saben por dónde comenzar, ahí tienen como 24 meditaciones con qué comenzar. Se los recomiendo obviamente, yo la última vez que Eliana estuvo aquí en LA, hicimos una sesión de breath work, de trabajo, de respiración. Respiración de Renacimiento. Así se llama en español, eso es una maravilla, si Eliana alza algún retiro de eso, vayan por favor, porque es impresionante el poder que tiene, la respiración, y lo poquísimo que sabemos usarla, así que vayan, aprovechen. Aprovechen, vayan a ElianaSinMarcas.com, y ahí van a tener un montón de cosas. Cariño, pues que nos vemos muy pronto, espero. Pronto, sí, vamos a hacer cosas, tía, vamos a hacer cosas, que si no, la vida se vuelve muy sosa. ¿A que sí? Bueno, mi amor, te quiero, un beso muy grande, cuídate, mamá. Love you. Gracias. 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 Gracias.